Bueno chicos, una aparición más y es My Father A Dragon, una nueva película de Netflix que se estrenó 8 de octubre, y el actor de dos señores, Gate Matarazzo, algo así, va a interpretar a Boris en Dragon, va a interpretar al papá a parecer, o va a interpretar al hermano, pero es el único famoso que yo conozco que va a estar en la película, y se ve bastante interesante la película, la película se trata que es un niño que descubre que su papá es un dragón, o algo así, no estoy tan seguro que el papá es un dragón, o pero se ve bastante interesante, y aquí tenemos el primer episodio de la película, pero se va a hacer 2D, y se ve bastante interesante, y por cierto, en el 8 de octubre, por cierto, después de llegamos a actuar, recuerden que algunas apariciones se cumplen, y otras no, y bueno, pues bueno chicos, recuerden dejarme la suscripción, bye bye y